Buenos días para allá todos en casita a disfrutar la música del grupo latido Que bonita se ve y ya miro que la mire y me sonreo Le gusté y me gustó Está como pa' mí, como pa' que viva aquí en mi corazón y hacerla feliz Es cuestión que quiera y le entrego todo Yo sabré cuidarla de amor, quererla a mi mano Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenatas, besos, flores y cartitas Tengo mucho amor, mi vida va a tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Y es puro latido chiquita Es cuestión que quiera y le entrego todo Yo sabré cuidarla de amor, quererla a mi mano Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenatas, besos, flores y cartitas Tengo mucho amor, mi vida va a tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Y continuamos, continuamos enviándole más música En esta noche para que se anime a bailar por ahí en casita Se llama Tonto mi corazón Tonto mi corazón Tonto mi corazón Dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Por mi corazón Dejará de latir Por mi corazón Ya no tiene dueño Ya no podré buscar Más con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Por mi corazón Dejará de latir Por mi corazón Ya no tiene dueño Tú Báilale, Pablo Ya no podré cantar Más con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón Pobre mi corazón Se baila, se baila bonito En esta mañana La música del grupo partido Para todos ustedes Saluditos por ahí A toda la gente que nos ve en casita Les enviamos el saludo Se le enviamos y dice La ruana que me regaló mi hermana La traje de la sábana Es azul y me engala Me la llevo a la cumbia No me importa lo que diga Yo solo quiero caraná La ruana Que me regaló mi hermana La randera y mi serrana La tequio de pura lana Con la negrita juliana La madrina de don Chepe El negro cabeza de rana Ruana De mi tierra soberana Ruana La negra más colombiana Ruana De mi tierra soberana Ruana La reina para gozar El señor del carrito Ruana De mi tierra soberana Ruana La negra más colombiana Ruana De mi tierra soberana Ruana La reina para gozar Y es puro latido chiquita Y continuamos con más Para todos ustedes No de los temas de las grabaciones Por ahí se las enviamos Este guapango de Piro Y le bailamos Para la raza de San Carlos Y este es el guapango de Piro Y que se oiga ¡Lanzo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!